sumergió de lleno en el mundo de Constanzo, emergiendo como la madrina o bruja principal de su culto, agregando sus propios giros a la tortura de las víctimas del sacrificio. Los rituales de Constanzo se volvieron más elaborados y sádicos, después de que trasladó su cuartel general a un terreno desértico llamado Rancho Santa Elena, a 20 millas de Matamoros. Allí, el 20 de noviembre de 1988, el traficante Héctor de la Fuente y el campesino Moisés Castillo, fueron terminados a balazos, pero el sacrificio fue una decepción para Constanzo. De vuelta a la Ciudad de México, dirigió sus drones para cortar a un hombre de cambio de género, Ramón Esquivel, y arrojar sus espantosos restos en una esquina de una calle pública. Su suerte se mantuvo y Constanzo escapó por poco, cuando la policía de Houston allanó una casa en junio de 1988, incautando numerosos artículos de rituales oculto y el cargamento de sustancias ilícitas.